No serás como las que conocí ayer Tú eres distinta, no lo puedes ni creer Tú has terminado con mi búsqueda de amada Tú la que mis sueños convertís en realidad No tengas miedo, si fui volcán, si fui volcán, si fui llajero Es porque no hubo quien a mi vida diera todo lo que hoy tengo Te he aprendido a amar, me enseñaste tú Tú serás de mí lo que ninguna pudo ser Tú eres bonita como nunca imaginé Tú la preferida de mi vida habrá de ser Tú llenas mi vida de amor y de placer No tengas miedo, si fui volcán, si fui volcán, si fui llajero Es porque no hubo quien a mi vida diera todo lo que hoy tengo Te he aprendido a amar, me enseñaste tú Tú, 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 tú Tú eres una más Solo tú, 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 Es largo el camino Pero sabrosa la meta Tú eres una paz Eres solo para mí Tú eres una paz Yo te quiero para mí Tú eres una paz Eres solo en mi vivir Tú eres una paz Solo tú me haces feliz Tanto que te quiero Y tan mal que me tratas ¡Ala! ¡Oye! ¡Mira, mira! ¡Que por si me tiró sin paracaídas! ¡Gracias!